Hola, ¿cómo estás? Me encanta que estés aquí conmigo. Saludos a la gente de Venezuela, de México, de Uruguay, de España, del norte de África. Si supieras cuánta gente está aprendiendo lo que nos gusta a ti y a mí. Pero que sean las cosas fáciles. Claro, hay vestidos, por ejemplo, los drapeados, que sí necesitas tu molde para que te quede entalladito, para que te quede bonito y para que aprendas. Pero en este caso te voy a enseñar a hacer un vestido sin molde. Un vestido sin molde que tú puedes emplear la tela que tú quieras. Pero eso sí, que tenga bonita caída. Yo digo bonita caída para que se te entalle en tu cuerpo. O si lo quieren más flojo, también te voy a dar unos datitos. Pero sobre todo un vestido que no uses moldes. ¿Qué vamos a utilizar? Yo en este caso, siempre para talla mediana, pongo 1,20 o 1,40 de tela de largo. Pero tú, si eres muy alta, yo no soy muy alta, puedes ponerla un poquitito más largo. Y para los hilos. Aquí tenemos la tela, el 1,40, la doble a la mitad. A mí me encanta este tipo de telas porque son frescas. Porque en el lugar que yo vivo está haciendo muchísimo calor. Entonces procuro traer ropa que esté fresca, que me agrade, que me esté bonita. ¿Te gusta mi blusa? Mira, estas son creaciones de rocina. Te voy a enseñar pronto hacer aplicaciones de tela en algún blusón que a ti te encante. Vas a ver que es tan fácil y te queda tan lindo. Así es que ya tenemos nuestro 1,40 de tela. La doblamos a la mitad y luego a la mitad. Tiene que quedarte en 4. Además si la tienes que alisar muy bien, para que no te vaya a quedar chueco el vestido, eh. Después vamos a hacer un vestido con triángulo. Y vas a ver qué linda te va a quedar. Aquí ya la tenemos en 4, acuérdate, 1,40 a la mitad y luego a la mitad. Te van a quedar en 4 partes. ¿Y qué vamos a usar de bolde? Pues vamos a hacer magia. Vamos a hacer magia y vamos a usar una playera. La que mejor te quede, la que te quede talladita. Y la vamos a doblar a la mitad. Aquí Rosina ya tiene doblada su playera a la mitad. ¿Sí? Aquí se ve chiquita la tela porque las playeras que yo uso me quedan un poquito bajo de la cadera. Pero yo le voy a dar el largo que es. Aquí está. Y le vamos a hacer una manga muy linda. La vamos a hacer. La ponemos al ras de la tela. Y aquí le vamos a cortar. No a la playera. Vamos a doblar un poquito y un poquito para que nos quede esa manga que tanto te gusta. Esa manga tipo japonés. Aquí está. Nos vamos, nos fijamos muy bien que nuestro molde quede muy empatadito o muy parejito con lo que es. Y vamos poniéndole alfileres. Yo le dije dos centímetros en la parte de arriba porque le vamos a poner un bies de la misma tela o de un bies que sea del color de las flores que tiene tu tela. Ahí está. Y con esto listo nos vamos a trabajar. No vamos a usar otra cosa más que nuestro molde. Acuérdate. A la mitad y luego nuevamente a la mitad y te van a quedar cuatro partes. Y nos vamos a cortar nuestro hermoso vestido. Aquí ya cortamos el cuello. Ajá. Aquí vamos a cortar manga. Le dejamos como medio centímetro que es la costura para que te quede muy lindo. ¿Ya te fijaste? Pero ahorita vamos a ver un truco que va a hacer Rosina junto contigo. Nos vamos aquí. Y aquí nos vamos a la manga. Que esta sí la cortamos directamente. Y aquí está la cisa. Aquí la vamos a cortar. No le vamos a hacer la curva de la cisa. La vamos a cortar derecha. Y le vamos a dar dos centímetros hasta terminar. Si tú le quieres dar más de esos dos centímetros, pues les das. Aquí le vamos a hacer. Aquí le vamos dando. Le vamos cortando. Aquí la voy a hacer un poquito hacia afuera para que no nos quede tan pegado el vestido. Y aquí lo terminamos. Aquí está tu vestido. Pero ahora nos falta algo. Nos falta porque si no nos va a quedar el cuello nos va a quedar muy pegado hacia arriba. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitar ya nuestra hermosa playera que nos ayudó. Vamos a hacerlo. Aquí queda un pedacito. La vamos a doblar. Aquí abrimos la tela a la mitad. Porque la parte de la espalda es más alto el escote. Y aquí le vamos a marcar diez centímetros. Aquí está. Aquí está. Y vamos marcando diez centímetros. Aquí está. Y lo vamos llevando hacia la parte de arriba. Y vamos cortando lo que es para hacer el escote. Es lo único que tienes que hacer para que te quede, para que te pueda entrar la cabeza y que te quede muy lindo. Y nos vamos directamente a la máquina. Aquí vamos a empezar por coser los hombros. Los vamos a unir uno con otro a que coincida lo que cortamos. Aquí lo cosemos. Aquí ya terminé de coser los hombros. Y para que quede un mejor terminado, estoy dándole una puntada de zig zag. Por aquello de que se vayan a deshilachar, se te vaya ahí. Fíjate que lindo queda. Muy sencillo. Con su costura del hombro y su zig zag. Aquí ya corté una tira de lo que me quedó de los costados. La corté para hacer el bies del cuello y tenga un mejor terminado. Aquí ya tengo puesto el bies. Lo marqué con unos almileres. Lo dejé un poquito flojito porque es lo que vamos a voltear para que tenga un buen terminado nuestro vestido sin moldes. Aquí ya cosí todo lo que es el bies de la tela. Te voy a dar un secreto. Un secreto de rocina. Vamos a hacerle unas pequeñas cortaditas sin que corten lo que es la costura. ¿Por qué estas cortaditas? Porque son los que te van a permitir que se voltee mejor y no esté chueco. Ya está puesto el bies. Le hice una sobre costura o una costura. Y lo vamos a terminar con un poquito de zig zag. Para que veas que el cuello te va a quedar precioso. Y vas a poder meter tu cabeza. Y ahora nos vamos a hacer los costados. Ahora sí vamos a cerrar los costados. Yo en este caso le voy a dejar una abertura de 35 centímetros. Porque me encanta que cuando voy dando el paso tenga un poco más de flexibilidad. Así es que marcamos para que veas que no es tan difícil esta costura que rocina. Así es que. Aquí le dejamos los costados. Aquí le dejamos los 35 centímetros. Y le rematamos. Y nos vamos al otro lado. Ahora sí vamos a hacerle el dobladillo a esa hermosa manga que es como una manga japonesa. Nos vamos directamente a la máquina. Aquí ya estamos terminando el dobladillo del final del vestido. Para que puedas ir a lucir este hermoso vestido. Ahorita no vas a ver cómo queda terminado. Y Rosina no se lo va a poner ahorita. Porque Rosina se va a una fiesta. ¿Quieres venir conmigo? Vámonos. Te invito. Aquí está el vestido que ya está terminado. Con su bies, su manga japonesa que es muy rica para estos tiempos y para el lugar donde tú vives. Y el terminado del vestido es sencillo a la máquina. Con una costura y una abertura al lado. Te invito a que lo hagas. ¡Anímate! Hay gente que me dice que apenas está animando con mis videos. Así, así son de fáciles, de hermosos y que te los puedes poner. Acuérdate de mi canal de YouTube, La Casa de Rosina. Y en Facebook, igualmente La Casa de Rosina. Me da un gusto enorme que hoy hayas aprendido una cosa tan sencilla que tú la vas a lucir. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!